¿Quieras a cenar? No, no, que no te quiero liar yo ahora. ¿Pero qué me va a salir? No digas tonterías, hombre. Pero si ven y nadie se van a estar encantadas de verte. Este tiene que ser Guillermo. Vamos a escondernos. Escóndete. Escóndete. Venga, vamos a hacer un susto. Oye, oye, el bolso, el bolso. Ya, ya, va. A ver, justo. ¿Se puede saber qué es eso tan importante que me tienes que decir que no me lo puedes contar por teléfono? Te advierto que no tengo la cabeza para muchas historias, ¿eh? A ver, es que... Es que es una cosa grave, Guillermo. Grave, venga. Gravis, grave. Bueno, dímela, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que ya no tienes tiempo? ¿Ni por una amiga? ¿Qué? ¿Había una justificación para llamarte o no? Oye, no me vas a dar ni un abrazo. ¿Qué pasa? Cris, claro, claro. Bueno. Cris. ¿Qué haces? ¿Qué tal? ¿Y tu madre? Ah, bien, bien. Pero luego os cuento. ¿Qué pasa? ¿En qué lío te has metido ahora? ¿Cómo que...? Ah, eso. Nada, nada. Una tontería. Bueno, lo que no es ninguna tontería es que volvemos a estar los tres mosqueteros, como en los viejos tiempos. Bueno, con respecto a eso, no lo sé yo. ¿Cómo que no sabes tú? ¿Qué? A ver, no, no. Te he dicho nada antes porque quería que Guillermo también estuviera presente, pero que no he vuelto a Madrid para quedarme. Yo pensaba que irías a Valencia y luego volverías para acá. Ya, pero no. No, me voy a mudar allí, definitivamente. ¿Qué? Nos sentamos y os lo cuento un poco mejor. Por favor. A ver, he vuelto porque necesito vender mi piso y porque quería dejaros mi parte de la sociedad. Pero si tu madre ya habías dicho que estaba mucho mejor. Bueno, mucho mejor. Va poco a poco, pero dista mucho de poder valerse sola por sí misma y necesita mi ayuda. Tengo que estar allí con ella. Y aparte, es que tendríais que ver cómo está la niña allí. Libertad está feliz. Allí con la playa, con su abuela, con su tía. Ya, pero Cris, lo has pensado bien. Sí, lo he pensado bien. Y es que no puedo seguir viviendo de vosotros sin hacer nada en el despacho. No puedo. Si nosotros lo hacemos encantado, eso no es ningún problema. Ya lo sé, pero para mí sí lo es. Y la única manera de poder seguir con esto sería ir y venir constantemente desde Valencia y en el estado en el que está mi madre. Yo no puedo hacer eso, de verdad. Pero tu tía os estaba echando la mano, ¿o no? Sí, Guillermo, sí, pero tiene una edad. No le puedo dejar esa carga. Mi madre es mi responsabilidad. Tengo que estar con ella. Y lo último que necesito es que me miréis de esa manera porque de verdad no me siento bien con todo esto y me ha costado mucho tomar esta decisión. Anda, anda, anda. Espera, ¿qué es?